Ese debe ser Ibe, no te vas a dejar joder, ¿dónde estás arriba? Uy viene saliendo, viene saliendo, viene saliendo, viene saliendo, viene, viene A la verga si soy huevo Mamá huevo Sandoval, aquí está Sandoval, ya se lo chingaron Sandoval lo jodió Y este que está aquí Marico, hay uno que cayó No sé Me diste un tiro marico y me dejaste sin vida, ese Ibe, ese Ibe No papi, del otro lado hay unos coño Ibe se fue para allá, creo ¿Dónde estáis? Dame vida, dame vida, ¿tenéis vida? No tengo, no tengo, no tengo Marico, dale para abajo, aquí arriba Tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí, ayuda, ayuda, ayuda No sé, apaga y prende, no sé No sé, apaga y prende, no sé Primera vez que veo eso Te vas cayendo Papi, pero ayude, maldito, estoy solo yo contra esos coño Bueno ¿Pediste ayuda? Papi, te he pedido ayuda, aquí la tiro Inalámbrico con cable Inalámbrico, se tiró uno, pila que se va a tirar uno Necesito vida, ¿tenéis vida? No tengo nada Eh, me la estoy poniendo, me la estoy poniendo Ajá, no pero yo escuche a alguien Papi, que vos escuchaste que tal yo lo liquide, ¿no? No, pero acabo escuchando En el frente hay vida, en el frente hay vida Aquí venía un pajarito subiendo, vení, ya venía, ya iba a entrar, marisco ¿Y qué le pasó? No sé, puse mina y se echó para atrás ¿Qué chorreo? Puta madre Puta madre Niña ¡Quimena es ahí, soy yo! Hey, el Censor, el Censor, el Censor Ajá Esto está muy hablado, hermano Está bien escondido, vamos a apelar a ese perro, entre todos, entre todos vamos a apelar a ese perro, el que sea Se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo Ah, no, se está yendo ¡Es vivo el marico! Maldito, infeliz, saca culo el cebillo, maldito mudo, mudo el cebillo, malparillo Porque saca culo, lo invitaron y se fue con otra gente Ayer se fue de malcriado, marico Ayer super se fue de malcriado Y ahorita, entró y en vez de avisar, se fue con Chirri y con Sandoval Falta Chirri, falta Chirri No, falta el personaje, el personaje No, pero si se cayó de una, marico, yo creo que Chirri estaba en el lobby Ah, no, mira, sensor, sensor, sensor Está arriba en el techo Son dos, ay, pero este no es Chirri, son dos O, o, pues, que si sea Entra, marico, entra, porque Se tiraron, se tiraron, se tiraron Están corriendo, que decime Si, si, va corriendo por detrás del galpón Lo acabó Zumba Qué tapias de perras Maldito, me cagaste Papi, aquí estamos exterminando gente ¿Tenéis vidas blancas? Tatorce nomás Bueno, vení para que me deis, porque no tengo ni mierdas Un llamado a la derecha, suplica de desplazamiento Dale a salir, mi amor No sé qué coño de la madre Que no se lo hubo, ah Parío, televisor de mierda, man Yo no había visto esto y que borradito está ahí, sapo lambón Que grosero hubo Vení y me dais vida Dale, configura la conexión Configuración alámbrica Tal Que grosero, ah, chicho Esa verga no parece verga de hubo Está en sus días Está en sus días, ese hubo Pégate yo, ese es lo de nosotros Ah, sí, me decías anoche, ¿no? Está luteado, papi Bueno, encontré su... Reiniciar TV Ya leí Ya, ya voy a resolver Lo iré a desconectar, porque sí, reiniciar ahora Dale Dale ¿Tenéis tensor? No En el nombre de Dios Está luteado Hola, que está luteado Si están luteadas las casitas afuera Esto tiene que estar luteado Mal luteado, pero está Papi, muy mal luteado Si veis el Azor Fitch, me avisáis Espera, que diga ya Si a lo que se quite el no conectado Ya enganchó Marisco, pero esto está muy lento Tome, ah no Está bien O.P. Killer, se lo chingaron Qué bueno Espera, Guguito Y no vamos a la partida Para hacer nada más dos No, no Está avanzando A paso de vencedores Llevamos unos cadáveres Millones de culatas Millones Fasmagasin por aquí Desgraciado, loco No entiendo por qué se me va Tanto el audio Jugo suave No vayas a ir tan distante Pajarín Arreglate el calérico Ah, te voy a agarrar uno ¿Qué va ahí? Árboles Arreglate el chaleco No, ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Por no, no No, acá está chafita En esta mamada Bueno No te quiero escuchar Casi, mardita sea Supply drop inbound No, acá está chafita No, acá está chafita Ajá Si no Casi más Deja Entra a la casa, vení. Uy... ¿Qué pasó? Ya lo vi. Aquí están las overfish. Señor... Papi, lo último que uno tiene que hacer, cuando uno entra... Es para que sepa ahí, en el MTC, en esta casa. Vamos a venir, vamos a pescar el río revuelto. Ah, bueno, a mí se me había olvidado. ¿Dónde están? Vamos por detrás de esta casita, por aquí. ¿De la chiquitica esta? Allá están, en el frente, ¿ves? Se acaba de salir uno. Aquí hay un cuerpo. Hay un verguero, marisco. Ey. Marisco, en el medio de la plaza de la casa aquella, hay cuatro wolves. Y hay uno de un coño que se acaba de salir, porque lo vi salirse. Ah, bueno. Vamos a ver, a lo mejor quedó solo y ya. Ey, vos tenés a dos personas viéndote. Eh, uy. ¿Será que ahí voy detrás que viéndose? No creo. Hay una barrera puesta, ojo. Se eliminó la barrera. Si hay un coño que se acaba de salir. Hay un coño que está ahí. Aquí hay chaleco, todo. Ya acabo de agarrarlo. Mira ese de ahí, me enfrente a tuyo, ve Pero bueno, es que había un de exile, ¿dónde está? ¿Por qué te va yo? ¿Pero en qué momento lo agarraste? Que hay un Koshka, ¿lo viste? Me quedo con el Aulo, tengo un Aulo Agarra grapas, Hugo Sí, yo tengo Vámonos, vámonos que nos toca rudo, ¿eh? Sí, dime, no, no puedo ver cómo está él Vámonos que no nos toca farra Espera, va a cerrar así como para el medio No papi, va a cerrar y 26 personas, hermano Te voy a dejar de aquí, ¿qué hace? No tengo ni un perc, papi el verguero va a estar en la mata el verguero va a estar allá no le pienso disparar a nadie que cierre para ver donde coño la madre papi dale para arriba y nos venimos con el seren si pero por aquí vení no que 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 ahí donde estoy yo en esta loma me despido nos vamos a estar más seguros dime eso no es con vos yo a nadie el coño que le estaba disparando el coño en su obstrucción allá está el coño a la izquierda tenemos gente hay un parco construcción todavía no jodas mira para la izquierda porque debemos de tener gente a la izquierda cubrimos a la izquierda olvídate de eso del silencio no tengo si no consegui déjame a mí entonces bueno vení vení voy papi pero está allá arriba en 201 south está al lado de blue voy por lo más atrás posible es más de uno si bueno pero pedile yo sólo veo uno sólo veo uno sólo veo uno esperame un toque para acompañarte oh lord está aquí está aquí está aquí cuantas balas tengo que darle son tres coño no me registró tres coño ahhh ay no me registró marculia auger de verga y se pegan hue putas esos empiezan a pegar tiros y tiros y los pegan todos no joda pero eso es bichote hermano si uno es bichote pero otro había un auger Ahí hay dos bichotes, ahí hay dos bichotes y un agujero. Malos jercoños, unas plastas de mierda de lo que son. Dale, otro más, otra grafía más, otra grafía más. Eso. Está ahí Nina, barrera. Sí, barrera sí. Y mira. No, mira no. Poner la barrera ahí, bajando el estacionamiento. No, aquí no. Mételo por aquí. Porque eso es muy grande. Ok. Subíte en el Cisor List B, ese marido. A ver, colita. Nadie te ve. Perdón. En este, en este. ¿Te gusta subir? En este, nadie te ve. Aquí nadie me ve. Que se acerque aquí. Se ejecuta. Mira. Ah, bueno. El otro lado está la barrera. Veintiún personas todavía. Veintiún personas todavía. Su siedad es este. Y se arrolla arriba. Es estar seguro. Aguilar. No. 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 Maldito, infeliz, acá culo en Sevillo. Maldito, culo, culo en Sevillo, malmarillo. Ay, no vi. No importa. Maldito, culo, culo en Sevillo. Maldito, culo, culo en Sevillo, malmarillo. Contenta que es un duro. ¿Y te hagan que te fue con la cabeza? Sí. Ayer te fue de manteado. Ayer súper te fue de manteado. Maldito, culo. Maldito, culo en Sevillo. 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 Y que Anonadado que dicen muy malditos No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, f***! me asustaste, no joda no joda no joda pero cae aqui arriba marica Abajo, perdón Estoy abajo ahora Bueno, ya, volate Ya está, ¿dónde estáis? Chicho ¿Dónde estáis, Chicho? Pero, ¿dónde estáis? ¡Viene atrás! ¡Ah! Papi, él es mi salvador Marico, aquí hay más de un team Se están andando en la madre En la madre me están andando Mi marido Tenía una hora corriendo con vergüenza atrás No, es el compañero de nosotros Papi, necesito urgente esta guerra Esta guerra se queda Está atrás, si consigo el cuchillito, papi Hago desastro ¡Ah, verga, Abigail! Eh, no estamos... A ver... ¿Cuántos hay aquí, Dios bendito, Eter? Uh, aquí te voy a dejar la Zorpich Voy para allá, voy para allá, espera ¿Está en la corte? ¿Corte? Correcto Estoy intentando buscar un arma para poder subir para allá Estoy intentando buscar un arma para poder subir para allá Que hay un SDM ¿Dónde es esto? ¿Qué? Esto lo quiero yo Papi, está marcado Voy hay que subir por tu casa, Filipo ¡Uy! ¿Yo con quién? ¿Ah? Papi, está por aquí por la... Están arriba Por la iglesia Buena Buena Sigue sapo Ven uno por detrás, papi ¿Pero están arriba o abajo? Están arriba, están arriba Ok, ok Nooo Nooo ¿Dónde están? No, 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 dale Pa' atrás, chicos Si son un verguero No no tenéis ni chaleco Papi, están allá con ustedes Son tres Venganse para acá por delante Que aquí no hay nada Venganse por aquí Los esperamos aquí Los están buscando Venganse, venganse, venganse Que yo los estoy viendo Yo voy en camino, yo voy en camino A ver, es que yo no tengo balas ¿De qué? ¿3-3-8? Yo... Ah, yo tampoco Ni 3-3-8 ni... Venganse que bajaron, bajaron Vamos a esperarlos más adelante Con la tormenta Salgan por aquí por el frente Ambas balas Venganse que pistola Debe venir a 1000 millas por hora Ya, bueno, ya se conectó Aquí hay una motico Me la voy a llevar Para que ellos no tengan con qué mover Si los podamos esperar Ajá Ajá, vengan para acá Les voy a dejar la motico más adelante Venganse, aquí está la moto Papi, a mí, ¿cuánto me queda el delfano? Salgan, salgan, salgan Ya había uno, ya había uno Ya había uno Bueno, bueno Papi, les empuje el costado izquierdo Ajá, bueno ¿Los vamos a frontear o qué? Decime Claro que hay que frontearlo Bueno, pero vamos a esperarlos Con la tormenta Que ellos vienen corriendo atrás Móndate en la moto Chicho, búscalo, anda No escucho a Chicho Ni a... Ay, que Chicho se mutea ¿Qué pasa? Papi, aquí estoy Andrés, salí, salí pistola Eh, Andrés Ya va, mire Por si lo tengo aquí abajo, eh Ahora ya, Andrés No papi, dale Vamos a caer una verga Está caer una verga Está aquí en la... ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo o está? No Atrás, amigo, venga Jaja, jaja, maldito Algo les estoy diciendo Papi, yo me iba ahí Pero así se quedó Está un tiro, Filipo Está un tiro, está un tiro Ese vergo Jaja, maldita sea, loco Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo El internet está Bueno, loco, pero venís saliendo Deja de armar a vos Y venís para armarla yo Yo creo, loco Porque me tiene esto mal Filipo, tenés que hacer eso Porque ayer nos estaba yendo Muy mal con vos Horrible todo el internet Jaja, maldita sea ¿Vos nada más tenéis un coño que te puede dar internet en todo el complejo, Andrés? Sí, sí Porque esos a veces, esos a veces te jode, marico, y entonces, no, ahora tiene que cambiarse para el paquete porque yo estoy viendo que usted consume mucho y no sé qué verga, así te jode Creo que lo irías a hacer vos ¿A qué hora es? ¿Cómo es? 5 a 10 ¿Cuándo? Ah, bueno, no, vámonos con pistola Deja, aguanta Voy para allá Chicho Termina de poner la clave, por favor ¿Quién pasó pistola? ¿Qué dice mi hermano chichazo? No estoy, bro ¡Arrepientate! Te fijate, Chicho a veces es medio mudo, pero verga, por lo menos no saca culo No, 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 ¿cómo así? Ja, 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 sí, un marico ¿Por qué estoy diciendo que no saca culo? Por el otro que estoy viendo yo que está jugando por allá con Chirri y esa cosa, no me digas esa verga Por el mudo y mal creado Ay, mi madre, se fue a jugar, no quiso jugar hoy con ustedes Nada, el troll se fue, directo para allá, ni avisó, ni una invitación, nada Así es la verga ¿Por qué creí que Hugo le escribí en el grupo tal guardadito? Así es la verga ¿Y no viste el video del grupo? ¿No viste el video del grupo? No vi, no lo he visto Metete Mira lo que sucedió, mira los acontecimientos No lo encontramos en una partida ¿Por qué no me contáis? Contame de una vez, ¿para qué me vas a hacer meter allá? Bueno, no, pero es que tenéis que verlo Pues que tenéis que ver el video Tenéis que ver el video Tenéis que ver el video en el video, marico Lo abatimos Lo abatimos, lo abatimos Lo abatimos, lo abatimos ¿Personalito? Sí, buscando Se tuvo que haber dañado a la antena del wifi de esta verga Papi, le cayó el ámbar Y después de muerto, el cadáver sin vida Tenéis que mirar el grupo, miralo Dale Al cadáver sin vida le cayeron, loco Dale Granadas, vergas, minas Mi madre Mucho odio, güey Y él dice que quedó anonadado, porque le dijimos mal creado Que mujer de leche Pero yo te siento muy calmado para como llegaste, que le ibas a decir cuatro vergas que yo, que tú No sé Pero si aquí no está, ¿quién le digo cuatro vergas? No, pero te veo muy calmado No, pero te veo muy calmado Pero, ya vamos Estaría en el estado con 15 si no está aquí Quiero borrar esa red Que no Bueno, pero mira el video, pues Bueno, tengo que verlo Para escuchar tus opiniones, pues Eso va Eso va Viene gente, viene gente Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente No sé cómo no me percutaron Uh, arriba Dale para adentro, mijo Epa Yo te lo doy, yo te lo doy Toma, toma, toma Vení, vení ¿Qué vamos a hacer, Chicho? ¿Qué vamos a hacer, Chicho? Agarra Dale para atrás, papi Toma la bala Que me sigue de arriba Corriendo como un huevón Filippo, me va a ganarte las balas, Filippo Gracias, bello ragazzo Eh, dale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, está ahí pila o no está ahí pila, ¿me entiendes? Dale eco, si ven por ahí ¿Qué es ahí? Arriba, vete Aquí hay una swordfish Una swordfish Una swordfish Dame esa swordfish a mí Verga Una swordfish No, no, no swordfish Me confundí Ah, bueno Verga Nada más que te confundiste por poquito, ¿viste? Papi se parecen las palabras Si Swordfish, 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 claro Ahí está Ah, sí la misma verga Necesito una mira 3 Knife x 4 Tengo una hilo Le tengo una hilo Ah, aquí está, be Es casi lo mismo Como diría Chicho Ah, échale Es la que está esto, be Ah no, ahora se convirtió otra vez, no sé ¿Cómo que se convirtió en otra vez? ¿Quién me agarró esa verga? Chicho Chicho me agarró esa verguita Es una solta Tira la caída Y otra uve, maricon ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Una Mosso Operator No, maricon ¿En serio qué tenés? Mosso Operator, maricon A verga la fue Creo que qué Ah Bueno, ah, ya Verga ha sido maldición Lo que cago viene con esa verga, bro Chico, aquí está esta verga Agarrá, agarrá, agarrá una vez Por vez Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No nos creía que era una moto operator, ¿eh? Maldita casa tan odiosa, ¿oíste? Que veía la cara Lo único que me dio fue un chaleco Y el chaleco, ya Ah, Pitola, yo tengo una KN Yo la tengo yo también Aquí Estas son las Warfields, chicos Aquí nos estamos lejos con cojones y sin miedo Necesito buscar el chaleco todavía, marico Voy por ese Warf Señores Lejos es poco para lo que estamos Y el sereno lo tenemos encima Gracias ¿Han visto? Bueno, tenemos a la gente arriba Vámonos, vámonos, vámonos Ya sea, loco Qué triste Qué triste Que oyen los tiros No me los peguen a mí Bueno, no me los peguen a mí ¿Para que? Para el Nuttabón, para el Cargo 2 Ah, acércate a la tormenta, acércate a la tormenta ¿Dónde vos querés? Ah, no entieres, aquí el Cargo 2 Tengo, cuando llegamos vivo Voy a bajarme ahí, ¿Dónde marqué? Chicho 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 Hey, 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 marico, ¿qué fue? Hey, te vi, ¿qué querés? Papi, aquí tengo el H y puesto Venían, venían Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? De allá, papi, nos están tirando, nos están tirando ¿De dónde? ¿De dónde nos tiraron? ¿De dónde nos tiraron? De allá, a un costado Te va a caer, Filipo Mira cómo tengo a Chicho, eh Chicho Chicho Va a durar, Mardellito Va a te llevar para 50 años, Pistoro Chicho, no me lo mordáis, Chicho Va a ir para 50 años, Pistoro Ay, papi, carro mal parado aquí, ojaldo, aquí Ojaldo, ojaldo, ojaldo Papi, si el carro está apagado Papi, si el carro está apagado Bueno, pero ajá Lo dejaron mal parado, brother Usted no lo va a creer Que se está apagando ¿Dónde está el maldito chaleco, hermano? ¡Bregación! Los pivos andan sin chaleco Que horrible Repisqué mi vida aquí y ...me pega un tiro No, para acá no deberíamos entrar qué vamos a hacer que tampoco creo que debamos entrar aquí hay un carro en la puerta que hay una camioneta en la puerta estoy arreglando una verga aquí un televisor que se me jodió y yo no sé qué coño pasa ponen la clave fokiri 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 hermano mío bueno señores es hora de partir hermano y viene un coño entrando para acá por dónde va a estar número donde donde en el hueco metete en el hueco lo agarras y te subido de una vez pero te lo marque ahí y yo te escucha demasiado duro ya va dejame ponerme una silla buen fundín que hay ahí lo estáis viendo noche verga va y bien bonito buchichos haciendo matrix unos malandros que lo han botado está ahí lute y que lute y que lute y que lute no está bueno y se van directo para el verguero claro y viste para acá ah ya y van con los coños que están abajo en vez de subirle por detrás lo que están arriba te metemos aquí van a quedar de saludito la vida aquí vamos a entrompar hey yuguito háblame claro todavía se escucha duro ya se mejoró ah bueno bastante mejoró bastante hey barrera aquí va hey 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 esta frente esta frente este frente lo viste no allá abajo también ve al marico no humo humo tengo un médico tengo un médico tengo un médico bueno 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 yo también papi vos crees de que vamos que lo bajé vamos que lo bajé vamos que lo bajé por el asesor a la derecha pistola a la derecha pistola a la derecha dale pistola dale pistola tirale alto tirale alto marico que es este lag de mierda bro ay si quien me estas oyendo por detras no te voy por detras marico ya va no te voy por detras marico ya va no te voy por detras marico ya va para que de ir para atras marico repito para que te estas yendo para atras hermano porque estoy evitando que fue nooo si te estoy ahi para poder salvar aqui te voy por detras ah bueno jajaja 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 paja de maldición Lo que nunca entendí es porque si yo me estoy matando con el coño me ha disparado a mí por la espalda. Mardito, si yo me estoy cayendo con el coño, esos son los muertos míos. Y vos brincaste ahí para meterte ahí. Hermano, estoy brincando porque vos te quedas ahí. Yo no me quedé, yo sí, yo le reche a los coños y los busqué y toda verga y los busqué abajo. Y les tiré toda verga. Yo nunca me paré. Y te tiraste vos en el medio de agarrar coñazo. Me tiré yo en el medio, muy bien. Vos te estás cayendo con el coño a la derecha. Con el coño a la mata me estoy cayendo yo. Lo bajé al coño a la mata. Lo bajé. No, el de la mata de ahí. El de la mata de ahí lo bajé yo. Lo bajé. Lo fueron a revivir y le tiré la granada. Le dije, va a ser un bambuchero, bambuchero. Yo también le tiré la granada. Cuando se levanta el coño, me bajé al otro coño que lo volvió a bajar. Y remate al otro coño. Y te metiste vos. Ya. Voy alante tuyo y es que me metí. Pero si vos saltaste alante mío, si yo iba alante tuyo. Si vos venías atrás, ¿cómo vas a decir que vos venís alante nosotros, muchacho? Ajá, y te paraste. Yo brinqué ahí encima tú. Yo pasé por el frente. A mí no lo vio. Mira, ve, tenéis cero muertes. ¿Qué coño? Cero muertes. Yo tengo tres dados, marico. Ah, sí, mamá. Está bien. Te estás metiendo en mis muertes, ¿me entiendes? En mis muertes. Pero yo fue otro, porque a este lo maté yo. Lo bajé. Lo bajaste, no lo sé, no lo sé. Parece falso. Yo lo bajé, me bajaste vos a mí. Parece falso. Ahí está, ve. La última vez que yo vi, la verdad es que estaba en el grupo, fue cuando Noa aterrizó en Chicago. ¿Cuántos mensajes? Siete millones de mensajes. Ajá, Gabo Vera no. ¿Quién subió el video? Gabo, Gabo. No, no, no. No, fue Gabo, el que lo subió. Gabo Vera. Ay, chavo. Ay. Ay, chavo. Ay. No, porque no faltaba Chirris y me cayó de una vez. No, porque no faltaba Chirris. ¿No es o no? Ya, ya. Confío. Ay. Es terminado, salió. Ya va, pero, ajá, y quién, y quién, y quién subió esa verga, quién estaba transmitiendo. Yo, yo. Hugo. Ay, Dios mío. Ay, maldita sea. Ay, maldita sea. Ay. Ay, maldita sea. Mira, doscientos o dos. Como cincuenta. Chavo. Nada más, no. Siento el que obvio. No sé qué verga. ¿Cómo le dispararon a ese cuerpo sin vida? Ese día tenemos el cumpleaños. Vamos a ir para el cumpleaños de mi hermano. El Manuel, el esposo de María. No, bueno, vamos a actuar. Ay, metemos un tubazo ese día. ¿Qué? 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 Mi nani. Mi nani. Mi nani. Mi nani. OUinnNNNNNN! ILLLLNNNN! WOOOOOOOH! We go! We go! We go! We go! We go! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Sí, dale, porque le hice un reinicio general ¡Agárrense de las manos! ¿Qué tal el pepitazo, Pistola? No... Eso no sirve, yo hubiese dicho, yo te iba a decir que fuera para todo frito, es mejor Pero ya va, pero que está cerrado Ehh... ¿Todo frito? Sí ¿Hoy cerrado todo frito? Sí Uh... No sé Y no solamente eso... Está yo y ves al frente ¡Ay, vergación! ¡Ya tienen armas estos vergos! Tenés uno atrás, es morado, no sé quién es morado ¡Es la madre! ¿Hay gente adentro o no? ¿La madre va a poner lo que me chingaron? O sea, ya yo he ido para el pepitazo como tres veces, o sea, a mí nunca me apareció... ...el pepitazo, nada de esa verga Este... Cero bueno, cero De hecho, de hecho, yo dije... ... 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 Joining ... ... ... ... ... ... ... ... ... A.O. es muy caliente. LZ es un 3, 5, 5. ¿Dónde vas a caer? ¿Arriba? ¿Pasillo o qué? En el pasillo, en el pasillo Depende, o sea Madre, que viene gente Bastante gente Pero van para la oficina Dale ¿No? Potential collapse detected Advise relocation to indicated safe zone Perdón Y aquí no cayó nadie Yo no vi caer a nadie ahí Pero yo caía atrás, me entendí Puede ser que alguien haya decaído después de que yo caí adelante Ya le quitó uno Ya le quitó uno Ya le quitó uno en el techo Ya le quitó uno en el techo Ya le quitó uno en el techo ¿Los van a quedarse arriba? Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablale, dile que hubo sentido engañarla que se ha quedado vivida Que me duele el alma, dile Que vuelva Quien se puede ponerse a mi madre Quiero que vuelva a vivir Que no puedo vivir Obligado, tenemos que tener gente obligado, maldito. No mucho todavía, ellos se fueron por allá, puedo estar. Es imposible, tienen que ir por allá, tienen que pasar por ahí por el puente, maldito. Jumbo? 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 Tienes en medio. Jumbo! Tienes en medio. Tienes en medio. No he visto un cargador, chico Joder, he visto una grandita K-N en el M-Pip ahí Joder, yo creo que hay una... ¡Upa! Creo que tenemos gente de la piedra aquí atrás de nosotros Tengo gente aquí Anda, luteala, papi Anda, rescatala, anda Se murieron ¿Vas a dejar un cargador, de casualidad? Eh, cargador, ahí no veo un cargador No, no Epa ¿Qué pasó? No, moto, moto, moto de izquierda Uy, papi Duro, 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 duro ¿Desde dónde te está dando? En el medio de la casita, la casita, la casita en el medio Ok, subí, subí, subí un toque, subí un toque ¿L Excellence Tremeldigo ¿Para qué? ¿Qué siento? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Se me van a salvar a los marditos Nos van a caer de por atrás, porque ahí había una moto Pero coño de la madre, pero si no, yo te veo que venís para acá y después te devolvéis ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Pistola, jugo a la última! ¡Vamos, pajairo! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, madre! Estoy viendo noquear a un coño ahí en TikTok. ¿Hay gente o no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un Spitfire y más adelante hay un cargador híbrido. Cuando agarré la Spitfire me avisai. Ya la tengo. Aquí está el híbrido. Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Vamos a disfrutar. En la casa de Ramón. Hay bolso aquí. Me hace falta bolsito. ¿Abajo está bolso? Sí, muy bien. En la casa de Ramón. Y nos vamos a parrandear. Vamos a pasar para allá. Vamos a pasar para allá. No hay bolsito. No hay bolsito. ¡Ah, bueno! ¡Eso se descubriste! Está bueno. Esto no esta luchado que se hizo la gente de aquí muchachos. Lombárrele aquí arriba. Mira, super sirve. No, a ver. ¿Qué hiciste? Que era un sensor, huevón. Chico, que no hay nada. No, papi. Me matan a mis consensores de arriba con la vera. Si esa gente... Haceme caso que esa gente esta por acá. Aquí hay Forgrip. En el muelle de acá. Otro Spitfire. Tengo las armas mías, ya las tengo ya. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Tiene gente pasando el puente ¡Gente pasando el puente! ¡Dale! ¡Andales de una vez! ¡Andales de una vez! Dale una vez Marisco, pero como, no joda Nación No, chico, pero este es un sádico Viene a todo No, para el coño, Vitor Dale pues, Marisco